... Sandra Robles nos va a hablar de la historia de los incendios y su influencia en la configuración de los paisajes en el sistema central. Sandra es también doctoranda en el grupo de investigación de arqueobiología del Instituto de Historia de CSIC, del Departamento de Arqueología y Procesos Sociales. Así que, escuchamos con atención. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, pues igual que en la conferencia anterior, pues muchas gracias a todos por organizar todo esto y por invitarnos. Y bueno, pues ahora es mi turno, así que vamos a centrarnos un poco siguiendo la misma línea que ha hecho Reyes, pero centrados solamente en la sección de incendios o en los bosques del sistema central. Cabe decir que voy a destacar generalmente Gredos porque es mi zona de estudio, pero bueno. Bueno, tenemos que ver el fuego como algo complejo. Varios factores que tener en cuenta son los factores climáticos, la vegetación, la historia de los incendios y la gestión. He seleccionado este gráfico de un artículo que me parece muy sintético y muy interesante. ¿Por qué? Porque sitúa, tiene la idea de los incendios o la historia del fuego como factor espacial y como factor temporal. Y además a diferentes escalas. Entonces, la escala más pequeña sería la de llama. Los factores ambientales que influyen a esta pequeña escala serían el oxígeno, el calor y el combustible. Teniendo en cuenta una escala temporal y espacial un poco mayor, podríamos considerar el nivel de incendio. Aquí tenemos en cuenta entonces ya factores climáticos, topográficos y también de combustible. Y ya en escalas espaciales mucho más grandes y a escalas temporales, ya que sobrepasan la década y pueden llegar hasta los miles, tendríamos el régimen del fuego. Y aquí los factores que influyen son el clima, la vegetación y la ignición, es decir, la chispa que provoca el incendio. Bueno, tengo ahí anotado el artículo del que procede. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cómo influye el clima en el régimen de incendios? Bueno, en la conferencia anterior he hablado sobre esto, pero yo me centro en los incendios. Aquí en esta gráfica podemos ver que se aumenta el número de incendios y del área quemada en función del tiempo. Estamos hablando de la escala temporal. Bueno, pues ¿por qué? Seguramente por los factores climáticos. Especialmente a partir de la década de los 60 es un incremento bastante notable. Ya hablaremos un poco más sobre eso en posteriores de conferencias. Actualmente, con el cambio climático, también parece que se están potenciando ese incremento de factores climáticos extremos. Ya no solamente en incendios, sino también sequías o aguas torrenciales o algo así. Tal vez tenga que ver con esto. Vale. Bueno, pues hasta ahora ya hemos visto que sí que se incrementan. ¿Y qué pasa a partir de ahora? Existen varios modelos que consideran el clima y algunos factores como la temperatura, humedad y viento, para ver cuál sería el pronóstico de riesgo, en este caso en el Mediterráneo, de los incendios. ¿Cómo va a evolucionar eso? Bueno, pues como podemos ver aquí, este índice está hecho con bosques de Canadá y de Francia. Pero bueno, está aplicado al Mediterráneo. Bueno, pues en el gráfico de abajo podemos ver que la zona de mayor riesgo, teniendo en cuenta, como digo, la temperatura, la humedad y el viento, es justo el sistema central, aparte de la meseta norte. Con lo cual es especialmente interesante estudiar esta conferencia. Vale. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo afecta la temperatura a los incendios? Bueno, pues este modelo está realizado en California, pero como tal vez os suene, existe el mismo un clima parecido en la zona de California y en la zona mediterránea, lo que es el clima mediterráneo, con lo cual sí que se podría comparar más o menos los resultados de una y otra zona. ¿Qué se observa? Que el incremento de temperatura promueve la frecuencia de incendios. La frecuencia de incendios y además no incendios pequeñitos, sino incendios más grandes, más severos, más graves, por decirlo de alguna manera, y es lo que podemos ver en el gráfico. En este gráfico no alude a la frecuencia de incendios como los anteriores, sino al área quemada, es decir, a la intensidad, bueno, no intensidad, sino gravedad de esos incendios. Y se observa que a mayores temperaturas parece ser que exponencialmente, ya no solamente lineal, sino parece que exponencialmente crece ese área quemada. Vale, pues este sería un escenario de cambio climático que considera el clima, la hidrología y la topografía. O sea que este modelo está realizado con esos factores. Por tanto, ¿cuáles son los riesgos derivados del clima? La temporalidad, que alude al número de años que hay riesgo de incendio, parece ser que hay mayor riesgo de incendio y frecuencia de incendio a medida que avanza el tiempo. De estacionalidad. El clima, como ha dicho mi compañera, el clima mediterráneo se caracteriza por tener unos meses de sequía durante el verano. La estacionalidad alude a esto. Parece ser que se están aumentando, y bueno, lo podemos ver actualmente, ¿no? Que el clima está raro, parece que el verano se ha alargado mucho y ha empezado antes. Pues esto alude a la estacionalidad. Si esa estación de riesgo aumenta, entonces estamos aumentando también el riesgo de incendios. Y la intensidad y la severidad, que es lo que se ha visto en los gráficos interiores, que es que aumenta la gravedad de esos incendios. Con lo cual tenemos mayor riesgo de incendios extremos. Y esto estamos hablando en el Mediterráneo, y dentro de ese Mediterráneo, pues está, por supuesto, el sistema central. Que apuntar además aquí, que la mayor parte de los incendios o la zona de mayor riesgo, sería la que está cercana a los núcleos, justo el límite entre lo que son los núcleos poblacionales y el bosque de las afueras, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿cuál es el clima del sistema central? Ya lo ha dicho mi compañera, pero yo remarco que es un clima mediterráneo y que existen variaciones regionales. Por mismamente lo que ya he dicho, esas ciertas influencias y la simetría y demás. Además, también tenemos que tener en cuenta el factor de exposición al sol. Por lo tanto, en las laderas norte vamos a tener unas temperaturas un poco más bajas y en las laderas sur vamos a tener ya no solamente unas temperaturas un poco más cálidas, sino también mayor exposición al sol, lo cual condiciona también la vegetación que va a haber allí. En cuanto a las precipitaciones, es decir, que ya no solamente hay un eje norte-sur, sino también un eje este-oeste. Y es lo que decía ella de la influencia atlántica. Con lo cual, en el oeste, que se ve también en los cambios de vegetación, puesto que tenemos hayas, abedules, en zonas donde tal vez en otras regiones más al occidente no vamos a encontrar. Así que, de nuevo, esto también condiciona la vegetación de manera bastante importante. Bueno, pues hay que considerar, como siempre, en ecología vamos a considerar las escalas. No, eso es un lema que se utiliza en ecología, todo depende de la escala. Entonces aquí consideramos, en esta diapositiva, consideramos el nivel de especie. Bueno, a nivel de especie, la escala más pequeña, a nivel incluso de individuo. ¿Vale? Se quema el individuo, no sé si hay un incendio, puede quemarse o puede no quemarse. Eso sería a lo que me refiero yo aquí. Lo que pasa es que si estamos hablando de individuos que tienen bastantes características en común, que pertenecen a la misma especie, pues estoy hablando de eso. ¿Cómo responden? Pues primero puede quemarse el individuo o puede no quemarse, puede desaparecer o puede no desaparecer. Las plantas, frente a ese riesgo de incendio y a ese peligro, pueden responder de diferentes maneras. Algunas de ellas... ¡Ay, esto me salta una diapositiva! No, perdón. Algunas de ellas dirán o responden diciendo, no me voy a quemar, que sería lo más lógico, ¿no? No sé si piensan o no piensan las plantas, pero bueno. Algunas de ellas desarrollan defensas contra el fuego directamente para protegerse. Este es el ejemplo más visual, yo creo que podemos tener, es el alcornoque. La foto de la izquierda es un... Bueno, la he hecho yo. Pero bueno, es un bosque de alcornoques, creo que es en Portugal, si no me equivoco. Y creo que ha pasado solamente un año y medio después del incendio. O sea, que manifiesta una rápida recuperación tras el incendio. Luego a la derecha, lo que tenemos es el pinar. Entonces, he seleccionado esta foto porque veis, también es un pinar que se ha quemado hace no mucho, hace escasos años. Y sin embargo, pues se ven los pinos que tienen sus hojas y demás. Y sin embargo, están quemados. O sea, se quemaron en su momento porque tienen una capacidad de rebrote muy, muy rápida. Entonces, las respuestas, en este caso, es de protección frente al fuego. Como veremos un poquillo más adelante, es a partir del rápido rebrote. En el caso de los pinos. Y esto en cuanto a árboles. Pero las herbáceas tienen otras defensas que es en rebrotar a partir de yemas que están protegidas en el suelo. O sea, el suelo actúa como una capa protectora. Con lo cual, si las yemas están protegidas bajo el suelo, en cuanto un incendio se produce, queda bastante libre todo el suelo y pueden rebrotar de ahí. Entonces, estas estrategias son de rebrote y de protección. También el banco de semillas es una cosa muy importante. Porque no solamente las yemas están protegidas debajo del suelo, en algunas plantas herbáceas, no en todas. Sino las semillas. Ese banco de semillas es súper importante porque siempre va a estar protegido. Y en cuanto hay un incendio pueden otra vez de ahí rebrotar, germinar y dar lugar a nuevos individuos. Y aquí tenemos más ejemplos. El caso del alcornoque, que es muy visual. ¿Qué protección tiene? La corteza. La corteza, el corcho. No he traído aquí un cacho de corcho para quemarlo, pero se queda oscuro, se queda negro, pero es poco inflamable. Digamos que no prende, no arde. ¿Y esto qué le favorece a la planta? Pues que todos los tejidos vasculares que son sustanciales para la vida de la planta, porque son los que llevan la comunicación de la savia bruta y la savia valorada, se quedan protegidos y no quedan dañados. Eso significa que puede suponer una ventaja, un incendio puede quemar la corteza, pero no daña los tejidos más importantes, que son los vasculares, con lo cual el individuo puede sobrevivir. En otros casos, en otras adaptaciones distintas, sería el pinus, en algunas especies de pinus, no sé si os habéis fijado cuando vais andando por el campo, pero hay algunas ramas que están muy altas y luego ves el tronco súper pelado. Pues eso puede ser también una estrategia de protección frente a los incendios, porque las ramas secas sobre todo pueden ser más inflamables que otras partes de la planta. Y si las eliminamos, por ejemplo, pues evitamos que algunos incendios que nacen en superficie crezcan, se hagan más potentes y alcancen la copa de los árboles, que también es donde están las hojas y es importante para la planta mantener esas hojas vivas. Y otras estrategias, por ejemplo, los brezos, pues lo que tienen es un tejido poco inflamable, no sé si os habéis fijado también cuando vais al campo, que la madera es como muy dura, la corteza es muy fina, las hojas son muy duras, muy coreáceas, tampoco parece que eso facilite la llama, la ignición. Y cambiando, esto parece unas estrategias bastante lógicas, pero por otro lado tenemos la estrategia completamente contraria, que es la de ser, bueno, inflamables, que no sé si traducción al español, pero bueno, que prende, ¿no? En algunas especies, curiosamente, parece que están provocando esa ignición, o sea que esto hay que verlo más, no como sentido del individuo, sino de generaciones posteriores. A la planta no le viene bien quemarse, por supuesto, pero tal vez a las generaciones posteriores se vean favorecidas. De todas maneras, a nivel ya de individuo, ¿qué puede favorecer? O sea, ¿cómo puede la planta ser beneficiada en algún momento por quemarse? Pues, por ejemplo, una rápida llamarada y que se queme muy pronto el tejido puede reducir el estrés. Y si las yemas están protegidas, reduce el estrés y se queman otras partes de la planta, pero las importantes, que son las yemas de donde van a nacer, bueno, donde puede rebrotar, se quedan protegidas. Por lo cual eso sería, el individuo queda afectado, pero puede sobrevivir y mantenerse. Y por otro lado, algunas semillas o algunas plantas se ven estimuladas por el calor, bueno, estimulan el crecimiento y la floración, paradójicamente. Entonces, les viene bien el calorcito de un incendio y favorece su crecimiento. Esto se ve mejor si pensamos que en el cuidado de los hijos, ¿no? Estamos facilitando que los hijos de estas plantas, las generaciones venideras, se expandan y crezcan. ¿Cuál es esta estrategia? Por ejemplo, de las gramíneas y de algunos pinos. ¿Por qué he seleccionado ahí esa foto? Porque quiero hablar de las piñas erótinas. No sé si este concepto es muy familiar, pero son... Igual habéis fijado en el campo, cuando vais por ahí andando, que algunos pinos tienen piñas abiertas y maduras y abiertas, y otras del mismo tamaño, que se supone que entonces son del mismo año, están cerradas. Y claro, yo lo vi alguna vez y me planteé, dije, qué curioso, ¿no? Si precisamente la piña está para dispersar las semillas y está cerrada... Bueno, pues seguramente sean piñas erótinas. ¿Qué significa esto? Que necesitan calor para abrirse. Esto parece claramente una adaptación al fuego, puesto que cuando hay un incendio, el calor que se desprende después, tiene más sentido que sea después, no durante el incendio de las llamadas, sino después se abran, entonces liberan las semillas y cuando todo está arrasado, esas semillas se introducen en el suelo y pueden rebrotar y crecer. Bueno, a mí me fascinan las adaptaciones que tienen. Las plantas. Bueno, esto es especialmente importante en algunas especies que son recolonizadoras, como los matorrales de las Jaras, por ejemplo. Cerca del pueblo. Bueno, me estoy enrollando mucho con esto, pero es que me fascina. En Ávila, que es el pueblo de mi abuelo Pedro Bernardo, hubo un incendio muy importante en el 2005, de hecho arrasó todo el pinar bastante cercano al pueblo y fueron muchas, muchas hectáreas. Y claro, yo era una niña y me quedé sorprendida. Y yo dije, ¡ay, Dios mío, qué mal bosque! Estaba todo arrasado. Y unos años más tarde, pues vi que estaba todo poblado de Jaras. Uy, perdón. Y dije, bueno, huelen muy bien, son muy bonitas. Pero, y el pinar, ¿no? Bueno, pues las Jaras recolonizan muy rápidamente todo porque también tienen adaptaciones que favorecen que se pueble. Bueno, las Jaras las mencionaré más adelante respecto a esto que cuenta esta anécdota de Pedro Bernardo. Entonces, hemos hablado a nivel de individuo adaptaciones y hemos introducido un poco la escala temporal en las generaciones venideras, ¿no? Hemos estado hablando todo el rato de la misma especie, pero yo ahora quiero introducir este concepto, que es la resiliencia, que parece que es tan popular y se dice en todos lados, incluso se ha introducido en… Yo creo que el origen de este término es en ecología, pero parece que se ha extendido a muchas otras disciplinas. Entonces, la definición más fidedigna que he encontrado es la capacidad de recuperación de un ecosistema tras una perturbación. Una perturbación en este caso sería el fuego. Entonces, ¿cómo responde la vegetación al fuego? Pues meto el término de resiliencia porque ahora estamos hablando ya de la comunidad, de todos los individuos. Existen varias opciones. Cuando existe ese incendio, pueden pasar dos cosas. Que se recupere ese bosque tal y como estaba o que se pierda la característica que tenía esa vegetación. Se ha hablado de sucesión, no sé si os suena el término, pero bueno, da igual. Existen varias etapas. Si ese bosque se quema, existe como un ciclo en el que la primera etapa se recoloniza por las plantas que tienen más rápida dispersión, que serían herbáceas pequeñitas, y las siguientes etapas ya serían matorral y bosque y demás. Hasta ahora esa idea era linear, pero se ha cambiado un poco y ahora ya es como cíclica. Es decir, que antes se pensaba que el bosque era el clima, es lo más a lo que aspira esa vegetación a llegar, pero tal vez sea necesaria un cambio, un rejuvenecimiento que supondrían cambios en etapas anteriores. Y por eso se considera cíclico, porque es como a una etapa, sucede a la otra y cuando llega al bosque naturalmente va a haber una perturbación que haga cambiar ese ecosistema. Entonces, un incendio puede provocar que ese bosque no se recupere nunca o puede provocar que existan ciertos cambios, pero que a lo largo del tiempo se vuelva a recuperar. Y también vuelvo a mencionar las jaras aquí, son muy bonitas y dices, bueno, pero ese bosque, ese pinar que tenía yo, ¿se recuperará o no se recuperará? Pues a veces es necesario que exista ese cambio, un incendio, una perturbación para que se vuelva a recuperar o para que sencillamente cambie. Bueno, digamos que ese incendio ha arrasado con todo y estamos en las primeras etapas sucesionales, es decir, la de que empiezan a florecer unas pequeñas herbáceas en el suelo. No sé si parece muy evidente, pero después de una gran perturbación puede observarse un aumento de la biodiversidad. Al principio parece un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo se puede observar un aumento si justamente se han matado absolutamente todas las plantas? Vamos, el bosque original. Bueno, la idea que yo tengo es que esas herbáceas, bueno, después de tener un gran incendio podemos encontrar un montón de florecillas silvestres en el campo, esos zapatitos, margaritas, no sé qué. Eso supone un aumento de biodiversidad si contamos todas las, absolutamente todas las especies, que tenemos y su abundancia, vamos a encontrar un prado superpoblado de herbáceas y muchas especies distintas. Antes lo mismo solamente teníamos un pinar con la especie predominante que era el pino. Pues esa sería la explicación de por qué se observa esto. Bueno, aquí esta imagen refleja eso, ¿no? En la mayor diversidad, tras una actividad del fuego, se observa sobre todo en la región mediterránea, en zonas tropicales, donde la biodiversidad de ella de por sí es bastante alta. Bueno, ¿y cuál es la vegetación en el sistema central de España? Pues yo creo que la ha dejado más que, claro, Reyes, que nos ha dejado una idea de absolutamente todos los registros que hay, pero bueno, esto es una síntesis que se ven en los artículos y en los libros. Es bastante popular y yo creo que resume muy bien cuál es la vegetación. Bueno, no sé si distingue, yo creo que se distingue bastante bien como líneas, ¿no? En el piso más bajo, luego otra franja con otras especies distintas en el piso superior y, vamos, en el de abajo estaría representado por las encinas, alcornoques. En el piso superior cambian las especies y vemos los dibujitos que representan especies de pinus, es decir, que tendríamos primero la encina, después el quercuspirenaica, que es el melojo, después los pinares y más por arriba, por encima de ellos, los matorrales, que vienen a estar representados principalmente por retamas y brezos. Y por encima del todo, los pastizales, que destacaba en el puerto de Serranillos y otras zonas. ¿Esto qué importancia tiene para los incendios? Porque el combustible que hemos visto en gráficos anteriores, que es un factor sustancial valorado a la hora de estudiar los incendios, va a cambiar en función de la vegetación que tengamos, y el tipo de combustión también y el tipo de incendio, por tanto. Como decía antes, las retamas y los arbustos, algunos tienen la estrategia de ser muy inflamables y también algunos pinos. Además de eso, también hay especies que producen mucha más biomasa que otras, con lo cual, si produce más biomasa, vamos a tener más combustible. Y si además esa biomasa arde con facilidad, pues entonces tenemos la ignición facilitada. O el riesgo de incendios sería mayor. Bueno, en cuanto a los efectos ecológicos de los incendios, supongo que poco puedo mencionar que sea nuevo y novedoso. Primero, la eliminación completa de la masa arbórea y forestal y también de la fauna. Esos son los ejemplos más directos, pero detrás de eso hay más, que es la erosión. Las plantas ya no pueden retener el suelo en su sitio, con lo cual se favorece la escorrentía. Si se favorece la escorrentía, es decir, el desplazamiento del agua desde zonas más de arriba hacia abajo, se va a producir un lavado de todos los nutrientes, con lo cual dificulta un poco la recolonización de nuevas plantas. Y bueno, qué más decir, ya con más directos o indirectos, afectaría a la calidad del aire y a los usos del suelo. Y también socioeconómicos, que hasta ahora no los había mencionado. Uno de estos puede ser el abandono de núcleos poblacionales o una mayor demanda urbanística de estos espacios que se han quemado. Poco más a decir de eso, porque ya las noticias se han encargado de decirlo muchas veces y también poste en Facebook e Instagram sobre los intereses de demanda urbanística en zonas quemadas. Bueno, hasta ahora he hablado de los factores que controlan el fuego a distintas escalas. Este gráfico, como veis, me encanta porque permite resumir bastante fácilmente estos factores y se ven de forma bastante visual. Pero otros factores interesantes a la hora de estudiar y gestionar los incendios forestales son los socioeconómicos. Cómo nos afectan a nosotros los incendios y qué podemos hacer nosotros al respecto. En cuanto a eso, también lo ha mencionado Reyes, pero creo que existe toda una historia a lo largo de la prehistoria y de la historia en cuanto al manejo del fuego. Bueno, en cuanto a evidencias arqueológicas de que existen, y las primeras creo, no me he basado en fuentes muy actuales, pero sí fidedignas, que en el mes olíptico existían ya unas evidencias de un uso del fuego. No estoy hablando en España, sino más bien en la región mediterránea y de Oriente Medio. Pero sí que se han demostrado que posteriormente, tanto en la edad del bronce y periodo romano, sí que existen evidencias, y bueno, y previas, ya en la prehistoria también, en hogares, en yacimientos. Eso implica que ya se utilizaba para la alimentación y para otro tipo de cosas en la vida social general. Y en la edad del bronce y periodo romano sí que se evidencia una práctica común para clarear campos, para obtener bien espacios para pastos, así como nuevos cultivos. Y ya hablando de la península ibérica y el sistema central, como ha comentado mi compañera y bien lo ha reflejado, lo reflejan los estudios paleopolínicos o paleobotánicos, existe una gran presión humana en el periodo de Visigodo, comienza en el periodo de Visigodo, se extiende por la Edad Media y hasta la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Y hasta un momento de presión humana generalmente se vincula al uso del fuego y al potenciar los incendios para obtener pastos y cultivos. De hecho, en la Edad Media, o en el siglo XIII, sí que existe alguna evidencia ya de protección de los bosques, ya no solamente de los bosques, sino también de los matorrales, cosa que me parece bastante curiosa. Y en el siglo XV, y esa vela católica también, en alguna fuente histórica, dice que quien deforeste tiene que volver a forestar. Estamos hablando de reforestaciones, en este caso. En la ladera sur de Gredos, que es donde está documentado que esté hecho. Luego, más adelante, en el siglo XVIII, ya existen leyes forestales, en el 1748, no sé si es la primera o no, lo mismo los arqueólogos o geógrafos lo pueden decir mejor, pero ya existen leyes también, con multas y con castigos severos. Las desamortizaciones también afectan a este aspecto, o sea que el incremento de incendios es muy notable, y en el siglo XX, pues las reforestaciones tras los incendios. Y aquí hay varias evidencias históricas de este hecho. Bueno, la primera que voy a mencionar está en la Biblia, que ella, sincera, directamente habla de los incendios. De los incendios, en este caso, según parece, refleja este texto, es no controlado. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo, cayó del cielo fuego de Dios, e hizo arder a las ovejas y a los servidores hasta consumirlos. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Está obtenido del libro del pueblo de Dios. Luego ya avanza un poco más el tiempo, ahora estamos en el siglo XIII, y en el fuero de barco de Ávila, estamos hablando de la región de Gredos, en la provincia de Ávila, se dice que cualquier pastor que desde el primero de mayo hasta fin de mes de octubre, que trujese pesca o pedernal, e fuese fallado con ello, que pague de pena por cada vez cien maravedís para dicho consejo. E cualquiera que en todo año quemase escobar o monte cualquiera de los de la tierra, haya de pena dos mil maravedís para el consejo, de más del daño que eficiese. Aquí ya estamos hablando de lo que decía antes, de esos castigos y penas. Y finalmente, ahí ya tenemos la orden del Consejo de Extremadura en el 1791, en el siglo XVIII, que viene también a hablar de estas presiones y estas penas que existen por quemar los bosques. Así que estamos hablando de la región de Gredos, en este caso, en las provincias de Ávila y de Cáceres. Pero esto ya implica una gestión, o sea, ya implica una acción del ser humano para intentar controlar esos incendios, sino controlar, ponerle medidas. La gestión, entonces, no me voy a meter en eso, porque seguramente vosotros ya, si sois de otras disciplinas, lo habléis mejor que yo, pero bueno, creo que se puede resumir en que hay medidas preventivas y medidas correctoras. ¿En cuáles las medidas preventivas? Serían la protección legal, los sistemas de vigilancia y regulación de la cantidad de biomasa, que creo que sí que está bastante estudiado y se ha avanzado mucho en eso. Y otras medidas correctoras, más o menos apropiadas, serían las reforestaciones. De nuevo, no me voy a meter en eso, pero sí que, por lo que he visto, oído o leído, sí que consideran bastante importante en relación a la biomasa y la gestión del bosque en cuanto a que los bosques tienen que estar limpios para controlar los incendios. Es decir, ese material más inflamable, que pueden ser algunos arbustos inflamables o restos de piñas o de ramas que producen los pinos, pues deberían ser eliminados para una gestión más apropiada. Pero, de nuevo, yo no me voy a meter en eso, porque no es mi campo. Es que yo soy palinóloga. Bueno, metodología que se puede utilizar en cuanto al régimen de incendios. Bueno, pues de nuevo, controlarlo considerando otra vez los patrones espaciales y temporales del fuego y los impactos sobre el ecosistema. Entonces, esta sería la definición del régimen de incendios, ¿no? Y para mí creo que es importante tenerla siempre en cuenta. ¿Cómo valoramos el régimen de incendios? Pues por las características que tenga el régimen, que es lo que nos va a facilitar su estudio. Se puede considerar la frecuencia de incendios, que se mediría en años. La severidad, que sería el impacto. Está relacionada un poco con la intensidad, pero se mide como un impacto sobre el ecosistema. La intensidad, que sería la energía liberada. La extensión, bueno, medida en hectáreas. La estacionalidad, que sería cómo afectan los meses de sequía sobre los incendios. Estas características son las que vamos a intentar desarrollar o estudiar para poder caracterizar el régimen de incendios. Pero, ¿y cómo lo hacemos desde el pasado? Porque, como repito, yo estoy especializada en la parte que estudia el pasado. En los paleoregistros, que pueden ser turberas, yacimientos no tanto porque no es tan interesante. También en hielo y otras series de materiales que se utilizan. Podemos intentar resolver solamente algunas de ellas. No todas. Una de ellas sería la frecuencia de incendios. Otra de ellas la severidad, el impacto sobre el ecosistema. Otra es la estacionalidad. Pero, además, también podemos indicar la localización o acercarnos, aproximarnos a decir cuál fue la localización del fuego. ¿Cómo hacemos esto? Pues, en primer lugar, el material del que lo obtenemos es el material sedimentológico que obtenemos en turberas, principalmente. Aquí tenéis una foto de los cores. Bueno, Reyes también ha puesto otras. Este es de una turbera, que es bastante mineral. Generalmente vamos a tenerlas más oscuras, porque es turba. De esa turba podemos obtener macrorrestos y microrrestos. Dentro de los... Bueno, todo esto relacionado con los incendios. No vamos a entrar en la parte de la palinología, porque ya lo ha comentado mi compañera. Entonces, dentro de los macrorrestos podemos encontrar semillas carbonizadas y otros restos, pero me voy a centrar en las maderas carbonizadas, que sería lo que nos da, yo creo, que mayor información e información más útil para los incendios. Dentro de los microrrestos tenemos polen y esporas, o otros materiales no polínicos. Macrocarbones y microcarbones. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Macro, que van a ser más grandes, que los podemos estudiar a la lupa. Y los micro, que son más pequeños, que los podemos estudiar solamente al microscopio. ¿Y qué tipo de información podemos obtener de estos materiales? Pues a nivel local, siempre utilizando ese concepto de incendio como factor espacial, nos puede dar información local o nos puede dar información regional. Depende del material que tengamos y de cómo lo analicemos y cómo sean los datos que obtenemos de ellos. En cuanto al polen, los materiales no polínicos y los microcarbones, ¿cómo hacemos para obtenerlos? Pues en el laboratorio hacemos una serie de tratamientos químicos y obtenemos, a partir del registro de sesión y inventario, estos Eppendorf que veis ahí, a partir de ese material que tenemos, bueno, para el tema de carbones no los dejamos guardados ahí, pero los miramos a la lupa y los contamos. Bueno, a la lupa, aquí estoy hablando, perdón, de polen y microcarbones. Eso lo miramos solamente al microscopio. Y obtenemos ese tipo de resultados que hemos visto en la conferencia anterior. En cuanto a los macrocarbones, el procedimiento es distinto. También lo hacemos en laboratorio y es un procedimiento físico y químico. Y lo primero que hacemos es tratarlos con productos químicos. Después de eso, los utilizamos, vamos, utilizamos una criba y dejamos ahí solamente, ¿por qué utilizamos una criba? Para quedarnos solamente con el material más grande. Es decir, los macrocarbones, los microcarbones los leemos como si fueran polen, en la misma lámina. Y los contamos. Esto es una labor bastante, en la que hay que echarle mucho tiempo, puesto que se cuentan de uno en uno. Entonces, hay muchas veces que nos encontramos al mismo 500 o hasta, yo creo que se han llegado a encontrar más, 800 o una burrada. Y es decir, hay que contarlos de uno o no. Así que, el material que vamos a utilizar, a partir del cual vamos a obtener los datos, son bioindicadores. Ah, perdón, estos son los análisis que hacemos a partir de los datos que hemos obtenido. De bioindicadores, que serían el polen y los materiales no polínicos. Los picos de incendio, que los vamos a utilizar a partir de datos analizados, a partir de macrocarbones o microcarbones. Y correlaciones cruzadas, que también es con macrocarbones o microcarbones. ¿Qué datos podemos obtener a partir de estos indicadores? O de estos datos. La severidad, la frecuencia de incendios, la estacionalidad, nos va a permitir también aportar cierta información sobre eso. Y de localización. Aquí tenéis una gráfica y un poco los resultados y las características de los datos que se obtienen. Consideraciones a tener en cuenta, ya que estamos en paleontología. No estamos estudiando registros actuales, sino registros del pasado. Vamos a tener una serie de complicaciones añadidas a su estudio. Y son principalmente consideraciones a nivel de tafonomía. Vamos a considerar que en un incendio se produce carbón. Ahí ya parece bastante lógico y estamos todos de acuerdo. Pero, ¿cuánto carbón se produce? La producción de carbón varía en función del tipo de combustible y la producción de carbón también varía en función de la intensidad de un incendio. Con lo cual, si no podemos caracterizar bien este tipo de cosas, tal vez se complique bastante todo. Para resolver esto, aunque parece bastante complicado, en relación un poco a la pregunta que se ha hecho anteriormente, ¿cómo comparamos los registros del pasado con los actuales? Se hacen unos estudios, unos ensayos, bueno, existen varios artículos sobre esto, nosotros no hemos hecho ninguno aquí. Pero hay ensayos experimentales en campo, en el que se queman los bosques y se analiza exactamente cuál es la biomasa de carbón producida y el desplazamiento que puede llevar a cabo. O sea, que existen estudios, existen. Ahora los podemos utilizar o comparar, ya depende del registro que tengamos. Seguimos con ello. ¿Hasta qué distancia puede ser transportado y cómo? ¿Cómo puede ser transportado? Puede ser transportado por el viento, que sería lo más... Lo que primero nos viene a la mente, yo creo, pero también por el agua. Si existe escorrentía, se desplaza, ¿no? Y por masas de agua también pueden desplazarse. Además, aunque se desplace por el viento, ¿cómo se desplaza? ¿Y cuánto se desplaza? Si es producida ese carbón en la parte alta de la copa, va a ir con una velocidad y una dinámica diferente que si es producida abajo. Con lo cual existen muchos factores que influyen aquí, ¿no? La distancia de dispersión depende del tamaño de la partícula y dirección del viento. Se supone que cuanto mayor es la partícula, más lenta va a ir y cuanto más pequeña, pues más rápidamente. Pero, bueno, hay que estudiarlo. Y la dirección del viento también es un factor que influye. De nuevo, existen estudios sobre estos experimentales actuales que intentan obtener ciertos datos para luego poder compararlo con el pasado. Además, si esto ya no fuera poco, existe la red de posición y la mezcla de sedimentos. Es decir, que una vez depositado cierto material, puede existir una mezcla del sedimento que descoloque o remueva un poco y entonces afecte a la cronología. Bueno, esto, a ver si se ve bien. Confío en ello, que es una animación. Esto intenta representar un poco esto de redeposición y que es deposición primaria y deposición secundaria. Esto sería lo que pasa, ¿no? Que cae el carbón, el carbón vuela por el viento, se desplaza por el agua y se deposita. Sería la deposición primaria. Pero, sin embargo, ese carbón, o sea, ese incendio, si es a nivel regional, puede proceder ya no solamente de lugares cercanos al sitio de deposición, que en este caso sería una turbera, bueno, en este caso es un lago, aunque nosotros trabajamos con turberas. Podría proceder del material quemado de cerca del registro, pero también de lejos del registro, con lo cual estamos teniendo dos marcas, la de local y la regional. La primera es la deposición primaria y cuando viene desde lejos, que tarda más en llegar, es la redeposición secundaria. Problema de esto, que incendio se produce en el mismo año, en la misma época, periodo, pero nos va a llegar una marca antes que la otra. Con lo cual, a nivel de sedimentario, pues tenemos que tener cuidado con eso. Y además la redeposición, el mixing, que es que una vez que se ha depositado puede ser removido y otra vez colocado en otro sitio. Pero esto sucede sobre todo en lagos, en turberas, no tenemos tanto ese problema. Teniendo todo esto en cuenta, aún así se pueden realizar en estudios, porque existen todos una serie de trabajos sobre esto. Cuando tenemos datos de bioindicadores, para poder obtener los datos de severidad, estacionalidad y localización, ¿qué podemos hacer? Pensar. O sea, con los datos que tenemos sobre polen, esporas y contando los microcarbones, vamos a intentar hacer una interpretación de esto teniendo en cuenta todos los factores anteriores. Para analizar lo de los picos de incendio, nos va a dar entonces ya datos de frecuencia, de severidad y también de localización. Vamos a utilizar los datos de microcarbones y vamos a tener que utilizar un programa que es el Chan Analysis. Y para las correlaciones cruzadas, que nos dan otro tipo de información, que es de cómo afecta ese incendio a la vegetación, vamos a utilizar otro programa que es R, que seguro que resulta familiar. A partir de bioindicadores, ¿qué vamos a hacer? Pensar. Aquí tenemos la secuencia polínica, ya lo hemos estudiado todo y tenemos todas las especies más importantes y además hemos hecho una síntesis de los indicadores. Hay ciertas especies de plantas herbáceas que son indicadoras de zonas en las que ha habido una presión antrópica, eso les llamamos antropogénicas. En otros indicadores, como puede ser algunos NPPS, o sea material no polínico, indica cierta erosión y otros pues indica la presencia de ganado, por ejemplo algunas esporas de hongos, como este que tenemos arriba, el caetomium. Y el caetomium que además se utiliza también como indicadores de incendio o puede en algunos registros, en otros no da esa señal. Y como indicadores de incendio además utilizamos los macrocarbones que hemos contado, como he dicho antes. ¿Qué podemos ver aquí? Pues que los indicadores de incendio se corresponden puesto que tienen los mismos picos en los mismos lugares, con lo cual el caetomium en este caso sí que estaría actuando como bioindicador de incendio. Y vemos cómo se asocian justamente esos picos de incendio con el pino y con el carcus caducifolio, es decir, el melojo, que en este caso es lo que representa en esta secuencia de esta turbera que es pozo de la nieve. Así que aquí podemos también obtener la información de cómo varía, cómo afectan los incendios a la vegetación. Esa sería la parte más básica, vamos, el primer tipo de datos que he seleccionado. Los picos de incendio, ¿cómo se hace esto? Pues utilizamos el programa, los datos que tenemos son una plantilla en Excel que tenemos con todos los datos y tenemos que seleccionar un montón de factores. de variables y de parámetros. Estas variables y qué parámetros, para qué sirven, qué es lo que hacen. Pues incluyen todos esos factores tafonómicos complejos que he mencionado antes, pues los incluyen aquí. Entonces nosotros al seleccionar las variables y los parámetros estamos también valorando cómo son esos parámetros que he mencionado para que se ajuste a crear un buen modelo de lo que tenemos a nuestro sitio de estudio. Este ejemplo, por ejemplo, pues es de una turbera que tenemos y el programa directamente ya te da el dato de la frecuencia de incendios. En cuanto a las correlaciones cruzadas, utilizamos el R, igual tenemos también la plantilla de datos y aquí lo que utilizamos es los datos polínicos de que hemos contado, antes lo hemos reflejado en diagrama polínico y aquí solamente tenemos una tabla Excel, pero los datos son los mismos, de polen y de esporas y también de carbones. Y estos gráficos lo que reflejan es, bueno, cada gráfico es de una especie en cuanto a un incendio, o sea, tenemos las variables de una especie determinada que creo que es el pino, ah, sí, lo tengo ahí, el pino piñonero y las gramines y la otra variable serían los microcarbones. ¿Qué indica esto? Que la parte de la derecha, del cero para adelante, o sea, los valores mayores de cero, lo que nos está indicando con esas barritas es cómo responde el pino piñonero tras un incendio. Si es en las barritas o negativas, entonces es que digamos que se ve afectado más o menos. ¿Cómo sería su crecimiento? Pues en este caso no está favorecido, su crecimiento después del fuego. De los valores menores de cero, lo que nos está indicando es cómo estaba ese pinar antes del incendio. Entonces vemos que las estrategias también son distintas. El pino lo que va a hacer es un poco recuperarse un poco más a largo plazo, pero más lentamente, mientras que las gamines, por ejemplo, se expanden muy rápidamente y en cuestión de un año o, perdón, de días, tal vez, o incluso meses, ya se ha recuperado un poco ese ecosistema. Con lo cual esto lo que nos está dando es la severidad, indicando la severidad o el impacto que tiene el incendio sobre el ecosistema. Ejemplos prácticos. Es un artículo que hemos hecho nosotros sobre paleofuegos, utilizando todas estas medidas que he dicho anteriormente. Bueno, la zona de estudio es dentro del sistema central, la zona de gredos, y las tres turberas que se han seleccionado ya os suenan seguro, porque es el puerto de Serranillas, el Tiemblo y Lanzadita, que son las que ha mencionado antes mi compañera. Y aquí no nos vamos a centrar en las turberas directamente como tal, sino en la comparación entre ambas, teniendo en cuentas los incendios. El puerto de Serranillos, esta es una imagen del puerto de Serranillos. Una imagen del castañar del Tiemblo. Aquí vemos que la vegetación es prácticamente coníferas, es decir, pinos, y se ve también parte de matorral y de pastizal. Y en el Tiemblo tenemos otra vegetación completamente distinta, que sería un castañar. En esta foto se ven los castaños. Y en Lanzadita tenemos esta a bastante menor altitud, y lo que tenemos es otro bosque de pinos, que es otra especie distinta, el pinos minaster. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo? Entonces, estaba el fuego relacionado con la estacionalidad en la parte alta del sistema de gredos. Y si es así, ¿qué tipo de control climático existe sobre el régimen de incendios? Además de eso, también nos hemos intentado enfocar en cuál es el impacto humano en relación a la creación de la biomasa, que es importante porque es biomasa, se puede relacionar con el combustible, y qué usos del suelo se pueden inferir de los macrocarbones, del estudio de los carbones. Y finalmente, ¿dependen la dinámica de los incendios, de la vegetación, del tipo de vegetación? Eso es lo que hemos intentado resolver haciendo este artículo. Los datos que hemos obtenido es del estudio de los picos de incendio. Aquí tenemos, por ejemplo, se representan las partículas de carbón en la parte de la izquierda y el eje cronológico en el eje horizontal. Con lo cual, lo que podemos ver en estas gráficas es directamente el cómo de potente ha sido, no de intenso, pero sí de severo ha sido ese fuego. O sea, que sería una medida directa de la severidad. Cuanto mayor es el pico, significa que mayor número de carbones y, por tanto, tenemos una señal de incendio o regional o local. Aquí vemos, por ejemplo, que existen en la primera turbera, que sería la A, que sería la de Puerto de Serranillos, creo que era. La primera, que sería la de Lanzadita, en vez de la del Tiemblo y la tercera de Serranillos. Pues vemos que a partir del 1500 es cuando se potencia más la señal de incendio, es cuando hay más incendios. Estamos hablando de BP, con lo cual sería a partir del 500 después de Cristo. Y vemos que generalmente es cuando existe un mayor pico de incendios. Perdonad, que no quiero que se me olvide decir nada. Vale, la siguiente gráfica. Aquí tenemos otra señal distinta, que es SignalToNoiseIndex, que es la señal de incendios. De nuevo viene a representar algo bastante parecido, pero los valores que sobrepasan la línea se pueden considerar más fiables que los que están debajo. Aquí, ¿qué podemos destacar de esto? Que en la turbera del Tiemblo tenemos un gran pico a partir del 500. Esto que indica, y bueno, sin embargo los valores anteriores son muy bajos. Esto que indica que antes del 500 no existía, no se han contabilizado los macrocármones. Y es a partir del 500 cuando ya tenemos una señal. Y estas gráficas lo que daban datos es de la frecuencia de incendios y el periodo de retorno, que es el free, el fire return intervals. O sea que aquí estamos hablando de la frecuencia de incendios y también de la recurrencia. Es decir, cada cuánto tiempo se produce un incendio. Y esto es también muy importante, porque ya no solamente es que los incendios, que se produzca un incendio, sino que si un incendio se produce muy seguido de otro y posteriormente otro muy seguido, es muy difícil la recuperación del ecosistema tras eso. Solamente las especies que se expanden muy rápidamente y pueden crecer muy rápidamente son capaces de recuperarse. Pero no daríamos tiempo ni lugar a que se recuperase el bosque lentamente, puesto que son especies arbóreas y necesitan mucho tiempo para crecer. Y una etapa de maduración para poder dar lugar a las semillas y nuevas generaciones. Con lo cual el tiempo, la recurrencia es un factor muy importante también para valorar los incendios y el impacto ecosistémico. Y aquí, ¿qué podemos decir? Pues que la frecuencia de los incendios se ve a partir del 1000 muy incrementada en dos secuencias. Dos de las secuencias. Y que además la recurrencia de los incendios, menor FRI significa mayor recurrencia, disminuye también en las etapas que corresponden a partir del 1500 en adelante de la Edad Media. Con lo cual le estamos diciendo que lo que decían las primeras gráficas, estamos apoyando esas evidencias de que los incendios aumentan desde periodos anteriores a los que los anteriores estudios han dicho. Es decir, esas evidencias históricas de que en el periodo visigodo y especialmente visigodo medieval y moderno, esos incendios aumentan en frecuencia. Y también testimonian que a partir del siglo XX son más intensos y más severos porque tenemos también la recurrencia mayor y las indicaciones de la severidad. Y finalmente, con estos gráficos también podemos obtener ciertos valores y ciertos datos sobre cómo es el impacto que generan esos incendios en el ecosistema. Los eventos de incendios se corresponden con una disminución del bosque en todos los casos y en la Zaita y en el Tiemblo corresponden con el cultivo del olivo. Aquí vamos a ver varios picos en la Zaita y en el Tiemblo, sobre todo en el periodo romano. Justo existe una disminución del bosque que se corresponde curiosamente con un aumento en el cultivo del olivo, que es lo que decía mi compañera también anteriormente. Y esto se vincula directamente con el efecto del fuego porque coincide con los datos que tenemos anteriormente, que coincide con el mayor frequency y mayores valores para los macrocarbones y microcarbones. ¿Qué más podemos decir? Es decir, intentábamos responder también a la respuesta de cómo afecta la estacionalidad a los ecosistemas. O sea, son los incendios realmente favorecidos por sequías, pues con este gráfico podemos también obtener alguna información sobre eso. Por ejemplo, existe sincronicidad, es decir, que se produce en la misma fecha un tipo de evento en común en los tres registros. Y esto se produce durante el episodio frío medieval, que tenemos... a ver si lo encuentro... Sí, ha escrito como EMCE. En esa parte, en ese registro, vamos a tener un aumento de la aridez y se ve también cómo afecta al bosque, que disminuye. Y que coincide justamente con los Fires Events. El Fires Events es que hemos considerado en las gráficas anteriores ciertos picos valorando todos esos efectos de tafonomía, si es local o regional. Y hemos deducido que donde hay una crucecita es un pico de incendio local, o más bien regional. En este caso no hay ninguno local como tal. Y curiosamente, en ese periodo, en el periodo de Bísico, vemos que existen eventos de incendio en unas regiones cercanas, a nivel regional, y en el mismo periodo. Con lo cual, podemos decir que si era un periodo más árido, esta aridez pudo favorecer a que existieran incendios en este periodo. Por otro lado, pues tenemos que el clima también afecta bastante a esto, puesto que en el periodo romano y musulmán existen periodos áridos también, pero no existe una sincronía. Con lo cual, también metemos el factor antrópico como posible factor. Y luego también vemos que, debido a las estrategias que tienen pinos y castaños, que son distintas, los pinos que están más adaptados a los incendios, presentan una recuperación más o menos rápida. Porque vemos que después de un pico muy pronunciado, en el que el bosque decae completamente, existe otro pico hacia arriba, que implica, que es una respuesta bastante rápida del pinar, que implica una recuperación. Y hablando de recuperación, introduzco otra vez el término resiliente del principio. ¿Son resilientes o no son resilientes estos bosques? Bueno, pues vemos que en uno de los registros, que es el lanzadita, sí que es resiliente. Sí, ya está en la última diapos. Que sí que es resiliente porque se recupera muy pronto y los niveles no disminuyen mucho. Mientras que en el otro registro, que en Serranillos también es el pino, lo que pasa es que es el pino silvestre, tiene otra estrategia diferente. Es el pino pinaster el que tenía las piñas erótinas. El pino silvestre no lo tiene. Y sin embargo, la recuperación del pino silvestre no es resiliente en este pino, en este caso. Tal vez sea por esas adaptaciones, teniendo en cuenta muchísimos otros factores, que sería el antrópico, el clima local de esa parte y otros efectos ambientales. Y el castaño, la recuperación, es un poco más lenta. Con lo cual, esas son las conclusiones que hemos obtenido a partir de esos estudios. Y esto es todo.